Muchas actividades que benefician bastante a la juventud y pues agradecer nuevamente el apoyo del gobernador y del secretario de bienestar social. Bueno, ¿qué avances llevan en cuanto a apoyos a jóvenes en lo que va de este año? Bueno, tenemos la verdad que un sinfín de apoyos para la juventud. Te puedo platicar rápidamente que tenemos las becas de inglés que han sido un gran éxito a nivel estatal tenemos ya más de 7 mil alumnos que están estudiando y el 14 de agosto cierra la tercera convocatoria en donde se inscribirán más. Hemos estado otorgando también becas a través del Instituto Politécnico Nacional en donde en su momento cuando se abrió la convocatoria se otorgaron apoyos para preparatoria y universidad a muy bajo costo. Tenían la oportunidad los jóvenes de estudiar ambas, bueno, obviamente por cada una 888 pesos ya toda la universidad o toda la preparatoria. Y bueno, el Instituto Politécnico Nacional es una de las dependencias más reconocidas a nivel nacional en cuanto al estudio. Hemos tenido también distintas oportunidades laborales. Hemos estado canalizando a muchos jóvenes a tanto Secretaría del Trabajo, Seguridad Pública y Procuraduría General. También traemos muchos proyectos distintos. Yo te quiero platicar que a través de Jóvenes Tamaulipas hemos estado trabajando con cinco ejes principales y de ahí se derivan todos los proyectos y programas. El primero es bienestar social, desarrollo educativo, desarrollo saludable, desarrollo ecológico, medio ambiente y cuidado animal y desarrollo económico. Hemos estado trabajando en estos cinco ejes que le dan a los jóvenes muchas oportunidades en todos los aspectos. En temas saludables hemos estado apoyando a los jóvenes con temas de prevención, con temas de que hagan ejercicio y demás, con temas de bienestar social. Hemos estado haciendo actividades en colores de escasos recursos, muchos temas altruistas, temas en donde los jóvenes se sensibilizan de cómo está la sociedad, de qué es lo que necesitamos para nuestro futuro y demás. Y bueno, en cada una de ellas hemos estado desarrollando actividades que les dan este apoyo a la juventud y simplemente los alejan de cosas negativas para estar siempre pensando en cosas positivas.